Luego del rotundo fracaso de El Poder del Amor, Penélope Menchaca anunció que volvería a Venga la Alegría, acto que causó enojo en Tania Rincón y Anet Kuburu, quienes pusieron el grito en el cielo luego de enterarse que Menchaca regresó tras hacer un berrinche a los ejecutivos. Horacio Pancheri, actual pareja sentimental de Marimar Vega, decidió burlarse en una fotografía de Luis Ernesto Franco, al demostrarle quién es el que manda ahora, pues sale posando en compañía de La Chata, perrita que tenía en común con la hija de Gonzalo Vega. Marta Figueroa contó que en el pasado terremoto del 19 de septiembre de 2017, Galilea Montijo le dio asilo en su hogar, por lo que confesó que aún conserva una pijama que Galilea le prestó, pero nunca la devolvió, por lo que aceptó que robó a la conductora en su propia casa. Tras dimes y diretes que ha sostenido con sus ex compañeros de Ventaneando, Atala Sarmiento publicó una polémica foto, en la que quiere demostrar que no le importa el qué dirán, pues se dejó ver sin una gota de maquillaje y en pijama. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.